Se le ve, se le ve se le ve se le ve se le ve le ve Andy Montañez Se le ve, se le ve le ve se le ve le ve le ve Ella es una abusadora porque apenas usa ropa Sabe cuanto la desea ella se ve que esta buena Y se le ve trae de cabeza y homme porque fiel da En sesión Vendrá DJ Vendrá DJ Vendrá DJ ¡Suscríbete al canal!